Elian, aquí te saluda el imbécil de Federico Kaumandoik. ¿Te acuerdas? Hace algunos años ya de esto, ¿no? Que te expresabas así de mi persona. Dijiste que yo había pedido trabajo a tu marido y eso no era cierto y me enfadé realmente. Y dije, ¿quién eras? Que eras una, con tus mismas palabras, que eras una antropóloga chauchilla. Porque en antropología hay muchas especialidades. Y tú eras lingüista y te dabas como antropóloga social, que no eras. Ese mismo día, en la noche, me llaman por teléfono. Alejandro te habla, Federico, Federico, no permito que hables así de Elian. Yo le dije, ¿por qué? Se está mintiendo. Yo nunca te he pedido permiso, pedido trabajo, digo. Y entonces, simple y llanamente, como estaba desarmado, colgó. Porque él sabía perfectamente que jamás le había pedido permiso. Siempre me han sobrado para mí los trabajos.